¡Holi! ¡Bienvenidos a un nuevo video! El día de hoy voy a enseñarles unos trucos que facilitarán su vida cotidiana. 5 trucos que cambiarán tu vida. Primero te voy a enseñar a abrir de forma correcta una bolsa de papitas. Dale una mordida en la parte de en medio de la bolsa y de esta manera le darás vueltas a la bolsa. Ahora ya no tendrás que preocuparte por ensuciarte toda la mano de papitas con chile. Ahora te voy a enseñar a doblar una camiseta de la forma más rápida y práctica. Solo tienes que sujetar de esta parte y con la línea que se forma agarrar con la otra mano un poco más abajo de la mitad de la playera. Cruzar la mano y sujetar de la parte inferior y voltear de esta manera. ¡Tarán! Este truco te va a servir mucho cuando quieras comer unas palomitas, crispetas, maíz pira o como le digas en tu país. Vamos a hacerlas en el microondas y después abrirás un pequeño hoyo en la parte superior y agitarás la bolsa de esta manera. Mira cuántas bolitas sobran. Después de unos 15 segundos saldrán todas y ya no tendrás que preocuparte por partirte los dientes. Ahora, para abrir correctamente la bolsa, con ayuda de un cuchillo cortarás de esta manera. Y listo, tú y tu control de la tele se salvarán de ensuciarse de mantequilla. Vamos a hacer una envoltura de CD con una hoja de papel. Solo tienes que colocar el disco a la mitad de la hoja. Después harás estos dobleces. Al final, solo tienes que doblar las puntas y listo. Otro truco que te quiero enseñar hoy es cómo comer Pringles sin ensuciarte tampoco. Dobla una hoja a la mitad, introdúcele al bote de estas papas y mira. Ya no harás un desastre y no te preocuparás por atorar tu mano. Y bueno, espero que les haya gustado muchísimo el video. Y si fue así, me ayudarían mucho dándole un pulgar arriba en la partecita de aquí abajo. Espero que les sirvan mucho estos fáciles trucos. Y como les parece, si llegamos a 3 mil likes en este video, hago la segunda parte. Si no, pues no. Y bueno, las chuladapics de esta semana son... Pringles, Pringles, Pringles. Págame, Pringles. Ya sabes que si nos hemos encontrado en la calle y nos hemos tomado una foto padrísima como las que acabas de ver, me las puedes mandar a cualquiera de estas que son mis redes sociales. Y yo la pongo en un video como este. Que por cierto, si todavía no me sigues, pues por ahí podemos estar más en contacto. Todo el tiempo estoy ahí tuiteando y posteando cosas en Facebook. Seguramente ya sabes eso. Y pues bueno, por ahí podemos seguir platicando y estar más en contacto. Aunque ya lo había dicho. Si llegaste hasta esta parte del video, deja un comentario que diga... Me gusta tu paleta, Vanas. Fail. Ya sé que ese comentario no tiene absolutamente nada que ver con el video, pero me encantaría saber que llegaste espacio hasta esta parte del video. Por cierto, le quiero agradecer mucho a mi hermanita que este es su Twitter por ayudarme en algunos lifehacks de este video. Síganla y díganle que debería hacer más videos porque como que no se anima a hacer videos, pero estaría padre que hiciera más videos, ¿no? Si por alguna muy extraña razón todavía no te suscribes a este canal, por aquí te estoy dejando un botoncito, acá abajo hay otro que dicen subscribe. Nada más le picas, te suscribes a este canal. ¡Cállate carro! Y no te pierdas ningún video que subimos a este canal. Selegrini, Rudy García y el guapo de Vanas. ¡Ya, no pasen! Por cierto, acabo de abrir un canal personal que es este que está apareciendo por aquí donde subo videos personales todos los martes y subo gameplays de videojuegos que ustedes me recomiendan todos, todos los jueves. Pero bueno, mucho bla, 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 bla. Yo soy Vanas y no olvides que un día sin una sonrisa no vale la pena. Y nos vemos a la próxima. Ba, 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 bye. Últimamente se ha hablado mucho de estos personajes amarillos que muchos aman y también muchos odian. Así que por eso decidí hoy traerte una lista de algunas cosas que tal vez no sabías de ellos. 10 cosas que no sabías de los Minions.